Hola, yo soy Efoque Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gustan mis videos, por favor, compártelos, da like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando yo subo un nuevo video. Bueno, el unboxing que voy a hacer ahorita es un unboxing extraño para mí porque hace mucho tiempo no utilizaba este tipo de dispositivos. Es un dispositivo muy común en la computación, en la informática y se trata de la impresora. Entonces, vamos a ver el unboxing de una impresora Higure Packard LaserJet 102W. Bueno, aquí tenemos la caja de la impresora LaserJet Pro M102W. Es la impresora que compré, hace rato no tenía una impresora. La necesitaba para imprimir documentos y otras cosas. Vamos a abrir el paquete que viene sellado de la tienda donde la compré y vamos a ver el contenido de la caja de nuestra impresora Higure Packard. Entonces, vamos rompiendo aquí la cinta y vamos abriendo la caja donde está la impresora. Entonces, como siempre, vemos pues algunos papeles que me disculparán con la cámara. No me asiste alguien para grabar, estoy un poco encartado. Y bueno, aquí vemos los primeros papeles. Esta es el Getting Started, que es pues comenzando, o sea, como echarla a andar. Esto es algo de el soporte en los diferentes países. La cámara no me hace bien autofocus. Y este otro papel que tenemos acá es la garantía. Sí, esta es la garantía. Y este otro papel es el registro y el manual. Bueno, y aquí tenemos el CD con los drivers y los manuales también en PDF. Aquí tenemos el cable USB de la impresora con el cual lo conectaremos al PC. Y bueno, acá, ¿qué más viene? Ah, el cable de poder de la impresora que lo conectamos a la energía eléctrica. Bueno, ahorita vamos a sacar esto de acá. No sé cómo lo voy a hacer. La cámara me está colgando en el pecho y voy a tratar de sacar esto de la mejor forma. Vamos a ver. Me cuesta un poco de trabajo sacarla. Ustedes me disculparán si la cámara no está bien enfocada porque o se mueve mucho. Vamos a hacerlo de esta forma. Ojalá no me vaya a dañar la impresora. Y bueno, aquí ya está saliendo. Lo bueno es que tiene el embalaje de espumadico. Y bueno, aquí ya la pudimos sacar de la caja. Dejar la caja a un lado. Y vamos a proceder a desempacar del embalaje la impresora. Le quitamos los protectores de espuma de icopor. Pero primero la vamos a colocar de la forma en que va para que no vayamos a tener ningún problema. La forma en que va. Y aquí ya le estamos quitando los protectores. Cuidado con esa aleta que es necesaria para imprimir para que salgan las hojas. Y le quitamos aquí el otro protector sin irla a maltratar. Entonces aquí ya podemos ver la impresora. Bueno, le quitamos esta cinta. Vamos a hacerlo con el bisturí. Para que no nos cueste mucho trabajo. Les recuerdo que como estoy sosteniendo la cámara con una mano. Me toca trabajar con la otra solamente. Aquí ya podemos ver lo que como viene la impresora. Viene con sus cintas en las partes móviles. Para que durante el transporte no vayan a salirse de sus lados. Y quitamos la parte de abajo. Y aquí tenemos la impresora. Así es como se ve. Recién desempacada. Vamos a quitarle las cinticas de seguridad. Para que ustedes vean cómo se ve. Acá abajo trae otras cosas. Trae un protector. Que se le coloca en la bandeja de papel. Y tenemos esta lengüeta. Aquí también quitamos la cinta. Un poquito difícil. Bueno. Con la cinta. Entonces aquí tenemos la bandeja del papel. Y este otro aditamento. Y con esto terminamos el unboxing. De nuestra impresora. GVPAK M102W. GVPAK M102W. Bueno. Aquí tenemos la impresora. Con un archivo. De ejemplo. Que hicimos en Word. En el cual. Tenemos unas letras. Y tenemos una imagen. Ahora vamos. A hacer la impresión. Esta impresora. En su configuración. Bueno. Primero. Vamos a seleccionar. La hoja de cartel. En su impresión. Tiene. Tres modos diferentes. Entonces vamos a escoger. El modo. De 1200. Puntos por pulgada. Y vamos a imprimir. Para ver. Cómo nos sale. La impresión. Entonces. Aquí tenemos. Ya la primera impresión. Que es la de 1200. Aquí la vemos. Bueno. Me está fallando. Un poco. El. Autofocus. De la. De la cámara. Para. Aquí. Ya podemos ver. Con claridad. La impresión. En. La calidad. De 1200. Puntos. Por pulgada. Bueno. Entonces vamos. A repetir. El proceso. Y vamos. A. Hacer la impresión. De. Esta. Misma prueba. En. La siguiente. Calidad. Que tiene. La impresora. Entonces vamos. A imprimir. Y. En propiedades de la impresora. Vamos. A seleccionar. La. Calidad. De. 600. Puntos. Por pulgada. Vamos a aceptar. Y. Luego vamos. Al botón. De imprimir. Para. Mandar. Esta prueba. De. Impresión. En. 600. Puntos. Por pulgada. Bueno. Entonces. Aquí. Ya. Está saliendo. La prueba. De impresión. En la calidad. Que antes. Mencionamos. Y. Lo que yo veo. Bueno. Si el autofocus. Me lo permite. Lo que yo veo. Es que la calidad. Es muy parecida. No. No le noto. Una. Una diferencia. Muy alta. Ya. Más adelante. Vamos a comparar. Realmente. La calidad de impresión. Y por último. Vamos. A hacer. La prueba de impresión. Con. La calidad. De. De. Economía. EconoFast. Que es. La calidad. Que. Nos aparece. Como una tercera opción. En. El software. De administración. De. Esta impresora. La M102W. De. GVPACA. Vamos. A. Colocar. El. EconoMode. Y vamos. A. Oprimir. El botón. Para imprimir. Y. Esta calidad. Que. Nos sale. En. EconoMode. Es. Una calidad. Que. Si se aprecia. La. Diferencia. Se. Enfocamos. Un poco. Aquí. Si podemos ver. Que. La calidad. Baja. Bastante. Economiza. Bastante. Tóner. De la impresora. Y. Podemos ver. Que. Si. Afecta. Muchísimo. La. Calidad. De impresión. Bueno. He agarrado. Las tres impresiones. Y. He cortado. Con un bisturí. Para que ustedes puedan apreciar. A mano. Derecha. En la parte superior. Está. La. Versión económica. En la mano. Derecha. En la parte inferior. Está la impresión. De. Seiscientos. Puntos. Por pulgada. Y. En. Lado completo. De. La mano izquierda. Van a ver. Que. Está. La. Versión. De. Mil. Doscientos. Puntos. Por pulgada. Entonces. Podemos apreciar. Que si hay una diferencia. En la. Modo económico. Pero que entre los dos. De seiscientos. Y mil doscientos. No hay mucha. Diferencia. Bueno. Como pudimos ver. Entre. Las. Dos. Impresiones. Las. Primeras dos impresiones. Las de seiscientos. Puntos. Por pulgada. Y las de mil doscientos. Puntos. Por pulgada. Realmente. Como ustedes vieron. En el video. Prácticamente. No hay. Diferencia. Las dos. Se ven. Muy. Parecidas. A pesar. De que. De todos modos. Supuestamente. Se está. Ahorrando. Tinta. Es algo. Que. Realmente. No puedo apreciar. A la vista. Pero. Si. Ya. La. Comparamos. Con. El. Modo. Económico. Entonces. Ya. Hay. Un ahorro. De tinta. Bastante. Grande. Y. Obviamente. Se ve. La. Baja. De la calidad. Bueno. Como ustedes. Están viendo. En pantalla. En estos momentos. También existe. La. Opción. De impresión. Por. Directamente. Desde el celular. Entonces. Por ejemplo. En este caso. Estamos. Tomando. Una. Fotografía. Que tenemos. En la galería. Y. Como. El. Celular que tengo. Es un celular Samsung. Entonces. A través del servicio. De impresión de Samsung. Detecta. La impresora. Por. Por. Wi-Fi directo. Por Wi-Fi directo. Y. Hace. La impresión. Directamente. Sobre. La impresora. No tenemos. Que pasarla al computador. La imagen. Para imprimirla. Ni nada. Sino que directamente. Documentos. PDFs. Imágenes. Los podemos. Imprimir. A la impresora. Laser. Ya que es. Wi-Fi. Y. Tenemos. Una impresión. Como esta. Que es. La que hemos logrado. En. Nuestra. Impresora. Yuri Packard. 102. W. Bueno. Una LaserJet. Eh. Pro. Entonces. Esto era. Lo que les quería mostrar. Este unboxing. Eh. Les había dicho. Anteriormente. Que hace 10 años. Yo no usaba impresora. Porque. Yo me convertí. En un ser. Totalmente digital. Manejar todo. Digitalmente. Y guardarlo. De forma segura. Con backups. Entonces. Eh. Eh. Situaciones personales. Me han puesto. Eh. Una situación. En la cual. Tengo que imprimir. Ya. Bastantes cosas. Entonces. Eh. Se me hizo necesario. Volver a comprar. Impresora. Por eso era que les decía. Anteriormente. Que era extraño para mí. Porque hace mucho tiempo. Yo no manejaba. Una impresora. En mi casa. Ya que todo lo manejaba. Digitalmente. Y si tenía que imprimir algo. Pues. Acudí a un servicio. De impresión externo. Y ya. Entonces. Espero. Que le haya sido. De utilidad. Este. Unboxing. Review. Recuerden. Si les gustan mis videos. Por favor. Compártanlos. Den like. Suscríbanse al canal. Y activen las notificaciones. Para que YouTube. Les avise. Cuando yo subo un nuevo video. Yo soy. EFOC desclasificado. Un enfoque diferente. De la tecnología informática. Chao.